Dogville, bajo la dirección de Fernando Canek, nos presenta la historia de un pueblo humilde y decente ubicado en las rocayosas de Estados Unidos. Sus habitantes son rutinarios, viven en familia, sin tener emociones o vivir algo diferente. De pronto una mujer llega sorpresivamente y cambia la vida de cada uno de los aldeanos, provocando situaciones fuera de control, celos, violencia, abusos. La miseria humana sale a flote y el público se va involucrando cada vez más hasta cuestionarse sobre las actitudes de esas personas decentes y el monstruo que se despierta en ellos. El elenco está conformado por Jimena Romo, Sergio Bonilla, Claudia Ramírez, Carmen Delgado, Mercedes Solea, Luis Miguel Lombana, Pablo Perroni, Gerardo González, Rodolfo Arias, Judith Inda, Francisco de la Reguera, Ana Kopfer, Christopher Aguilasoncho, Diego Cooper, Francisco Hernández Castelán, Jerónimo Suárez Inda, Alan Telles y Carlos Fernández. Se presenta en el Teatro Helénico del 24 de septiembre al 10 de diciembre con funciones los lunes a las 8 de la noche. Sus redes sociales Twitter y Facebook arroba DogvilleCDMX. Para Disección Radio, Sandy Moon.